El Centro de Justicia para las Mujeres en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado imparten un curso de informática avanzada dirigido a usuarias que son atendidas en este espacio. La capacitadora Araceli Onofre destacó que este curso ayudará a las mujeres a adquirir nuevos conocimientos para insertarse en el campo laboral. Son chicas que no tenían conocimiento alguno de computación, de informática, no sabían absolutamente nada. Al día de hoy ellas ya saben hacer una búsqueda en internet, saben descargar información, saben mandar a imprimir. Actualmente estamos trabajando con un procesador de textos y con hojas de cálculo para que ellas puedan aprender a manejar completamente la computadora. Resaltó que dicho curso es resultado de las políticas públicas implementadas por el gobierno del Estado a fin de fortalecer las acciones en favor de las mujeres víctimas de algún delito. Es una actividad o un curso que el área de empoderamiento les ofrece para que, ok, ya se recuperaron, ok, ahora les vamos a enseñar cómo ir a la calle y conseguir un empleo, cómo sobresalir con los conocimientos que adquieres, ve y sin miedo alguno, ve y consigue el trabajo que quieres. El curso de informática avanzada es el primero que se imparte en el Centro de Justicia para las Mujeres, pero el objetivo es dar continuidad a más acciones de capacitación a favor de este sector de la población. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.